Sobrevivientes, a partir de este momento vamos a incrementar el número de participantes. Serán dos corredores por cada equipo y dos defensores por cada equipo. Los primeros corredores en pasar, Alex y Miguel del equipo verde. Y por el equipo amarillo, Isbo y Lalo Urbina. ¡Bien! ¡Vamos con todo! ¡Vamos Alex con todo chicos! ¡Eso con todo! ¿Quiénes serán sus defensores? Javier, a tu posición. Jero, a tu posición. Representando al equipo amarillo. Javier y Jero. Por el equipo verde, los defensores. Farid y Francisco, a sus posiciones. ¡Vamos! ¡Vamos, Farid! Señores, en este momento tenemos a todos los hombres de Survivor México en el campo de batalla. ¡Listos! ¡Ahora! ¡Nuestro equipo verde! ¡Venga, son nuestros hombres! ¡Vamos, Alex! ¡Ya lo tienes, Alex! ¡Ya lo tienes, doctor! ¡Eso! Alex desata primero el costal y con eso gana ventaja. ¡Buenísimo! ¡Vas increíble! ¡Miguel! ¡No cagas a Miguel! ¡Eso! Están avanzando, están avanzando y no ha podido llegar. Está a punto de llegar. ¡Señores! ¡Costal para el equipo amarillo! Muy cerca ambos equipos. Los dos llegaron muy parejos, pero voló el participante del equipo amarillo y con eso consiguen su sexto costal. Seis costales para los amarillos. Verdes siguen con un costal. ¡Vamos! 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 ¡Señores! ¡Costal para el equipo amarillo! Estamos, somos imparables. No es una desgruta. Somos imparables. Ese mosquetón no lo puedes romper, lo rompes. ¡No le la rompes, papito! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Eh, venga! Muy bien, chico, estáis. Muy buenísimas gracias. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos siguiendo ustedes y empezaron a correr ellos y no nos dimos cuenta. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Estamos aprendiendo. Verde, venga. Verde, 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 verde. Yo corriendo, agarro el costal. Lo que yo quiero es yo llevarme el costal hasta donde pueda. Cuando ya no pueda... Cuando ya no pueda, le aviso. Depende de cuál sea la situación. ¿Qué pueden hacer para que sea un poco más confuso? Las dos agarren el costal. Ella los suelta y se ataca. Yo creo que entre las dos es más rápida. Sí, ella va a salir. Nosotros estábamos pidiendo los amarillos. Cuando ustedes empezaron a correr y a luchar y avanzar, nos volteamos a seguir ustedes. Estaba buena. ¿Y qué tal se vio el trompo? ¿Qué tal se vio el trompo? ¡No lo mitas, para! Se enfrentaron, eh. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Pero los dos nos apendejamos por completo, eh. Fuimos el máximo, hermano. Ustedes increíble. Increíble lo hicieron. Lo hicieron muy bien. Es que... Gracias por motivarnos. Así vamos a hacerlo. Sobrevivientes. Las corredoras. Curvy y Jimena por el equipo verde. Y por el amarillo. Dugan y Melanie. Defensoras. Las chicas que restan en la banca. A sus posiciones. A sus posiciones. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, verdes! No se les va a escapar. Como defensoras, están Serrati y Delmi con amarillos. Ya sabes, Serrati y Vi. Bernadette y Andrea por equipo verde. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ahora! Hemos visto que hace bastantes buenos clavados Dugan. Y aprovecha eso para llegar antes. Pero recordemos que es complicado sacar. En ese momento, para sacar el costal, han perdido tiempo. Y es así como lo saca primero el equipo verde. Curvy Selma ya viene con su costal. ¡Venga, venga, venga, Selvito! ¡Venga, Selvito! ¡Venga, Selvito! ¡Venga, Selvito! Recordemos que como defensora, Curvy Selma fue muy buena. No dejó pasar a su rival. Y ahora Dugan logra zafar su costal. Curvy Selma intenta pasar. Y Serrati la derriba con Delmi. Con mucha fuerza. ¡Agárralo! ¡Agárralo, Ximena! Ximena trata de quitar a Delmi. Viene Dugan encarrenada. ¡Encontronazo! Bernadette quedó en el suelo y la tiene agarrada. Y están a punto de llegar los amarillos. ¡Encontronazo! ¡Está ganada! Dugan consigue un punto más para el equipo amarillo. Venga, 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 Selvito! ¡Venga, 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 Selvito! Quítala, 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 quítala. No, en la pelea se, en la pelea, en eso se aturó. Es que no te la pongas así porque te la mueve. Muy bien lo hicimos, muy bien lo hicimos, muy bien lo hicimos. Estuvo bien, estuvo bien. Ellas llegaron como unas leonas, unas tigresas, porque somos hostelo Cali. Yo voy a correr. Te lo voy a lanzar por arriba de ella. No les voy a sorprender, te lo voy a lanzar por arriba. Óyeme lo que voy a hacer. Y te lo voy a lanzar por arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que estar del otro lado y te sigue corriendo. Yo voy a estar al frente, con el de la bola debe ser. Y ese no es el de la bola, y es el bloqueo, voy a estar al frente, voy a quitar el bloqueo y tú sigues espejeando. No me importa quién sea. Tú vas a estar espejeando por protección. Si yo estoy agarrando a uno, lo vienes con el otro, pidas al otro. Sobrevivientes, corredores. Javier Higero, del equipo amarillo. Contra Farid y Francisco, del equipo verde. ¡Adelante! ¡Defensores! Los que quedan en banca. ¡Venga, boys! ¡Venga! A sus posiciones. ¡Vamos! ¡Vamos, hombres! Les recuerdo que los amarillos tienen siete costales, los cuales los ponen a tres costales de ganar la segunda batalla de Survivor México. ¿Listos? ¡Ahora! ¡Listo! ¡Vamos, Frank! Un salto de la mitad del espacio de Javi. ¡Nuestro equipo! ¡Eso, Javi! Y lo desata con mucha velocidad Javi. ¡Vamos, tribunón! ¡Defensores, venga! Francisco sigue desatando y está Jero planando la estrategia para defender a Javier. Javier acelera. Jero logra. Trata de agarrar a los dos. ¡Buen movimiento! Y con eso se llevan su octavo costal. Y se sigue alejando. El equipo amarillo del equipo verde están cerca de ganar esta batalla. ¡Ahora! ¡Eso! ¡Defensores, venga! ¡Muy bien, Frank! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo vi las piernas juntas, un derribe, ¡pum!, a los dos. ¡Viva el éxito, papi! ¡Bien! ¡Éxito! Vamos a consultarnos para lo que viene. Ya saben que son geniales. ¡Bien! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¿Qué qué? ¡Jaja! ¿Qué qué? ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Eso! ¡Bunga, bunga! ¡Zunga, bunga, bunga, zunga, tunga! Nos quedan más juegos. Vamos a darlo todo. Si sale, padrísimo. Si no sale, nos quedan más días. Así es. Ellos han tenido ventaja. ¡Jaja! 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 ¡Vamos a armar recuperados! ¡Va! ¡Viene el turno de las mujeres! ¡Corredoras! ¡Por equipo verde! ¡Bernadette y Andrea! ¡En contra! Serrat y Delmi por el equipo amarillo. ¡Venga! ¡Defensoras! ¡Las chicas que quedan en la banca! ¡Venga! ¡Venga, Serrat! ¡Vamos, vamos! ¡Curby Selva y Jimena por equipo verde! ¡Melanie y Dugan por el equipo amarillo! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Listas! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, vi! ¡Y no van las dos al agua! ¡Andy, ahí espera! ¡Muy bien! ¡Respira, respira! La estrategia... Están ambas... Están ambas corredoras esperando para que puedan comenzar a tratar de llegar y llevar el costal hasta la otra parte. Bernadette... Se ve que le duele el tobillo y aún así lo logra. Sale del agua, es la primera en llegar. Y cae Bernadette al suelo. ¡Viene Delmi! ¡Serrat! ¡Corre! Delmi trata de esquivar y Serrat está haciendo un movimiento para engañarlas. ¡Tacleada de Kubrick Selva! ¡Intercambian el costal! ¡Ven, Jimena! 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 ¡Ven! ¡Ven, Jimena! Buena ventaja. Buena ventaja. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Vaya hijo de Dios! Cierra los manos. ¿Sabes cerrarlos? No lo sabes. Es que me pegó sin querer en la cara. Toma agüita, ven. Lo hiciste muy bien. Muy, muy bien. ¿Quieres que te eche agüita en la cara? Lo hiciste muy bien. ¿Estás bien? La tacleaste. Muy bien, a mí me ayudaste muchísimo. No sabes cómo lo hicimos juntas. ¡Sueño! ¡Bien! 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 No pasa nada, mañana vemos... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a cambiar todo en el estado. Sobrevivientes, los corredores del equipo verde. Farid y Alex. Por el equipo amarillo, Javi e Izbo. ¡Bien! ¡Bien! Los defensores, por el equipo verde, Francisco y Miguel Ángel. por el equipo amarillo, Jero y Lalo Urbina. ¡Venga! ¡Vamos con todo! ¡Vamos verde! ¡Vamos verde con todo! La tribu amarilla está a un costal de la victoria. Nuevamente, todos los hombres están en el área de batalla. Podría terminar la batalla en esta contienda. ¡Listos! ¡Venga, Flaviveña! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Venga, Flaviveña! Muy parejos los dos para llegar al costal y llegan con mucha fuerza. Evidentemente, en esta batalla van a ser los amarillos con todas las ganas posibles porque están a un solo costal de llevarse la segunda batalla de Survivor México. Salen muy parejos del agua los dos. Farid toma el costal. Lo conserva Javier. Acelera. Lo derriban entre dos. Farid sigue de pie y logra el segundo costal para el equipo verde. Con eso, la contienda se pone dos costales para el equipo verde. Nueve costales para el equipo amarillo. se derribaron, no sabían lo que estaba pasando y Francisco quedó abajo de todos. Parte de la contienda, Francisco. Sobrevivientes a sus posiciones, por favor, que vamos por una batalla más. ¡Ahora! ¡Vamos, hijos! ¡Vamos, Alex! ¡No puedes, ya lo tienes! ¡Y logra el segundo costal para el equipo verde! Llegaron ustedes y Farid se fue hacia ustedes, entonces cuando yo entré para Farid, choqué con ustedes y ya no pude salir. Yo no sé si tú no aguantaste a Mike, pero Mike me llegó de lado con la cabeza os atraigo, ve. ¡Otra vez! ¡Eso es increíble! ¡Otra vez! ¡Un tope! ¿Qué? No, que señor cabezazo. ¡Un tope borrero! Señor cabezazo. Señor cabezazo, con una buena pelona. Lo bueno que eres yuca, lo bueno que eres yuca. ¡Eso! ¡Oigan, Alex! Y además... Yo mamarré de Javi no lo sé. ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Eso es el poder! ¡Ey! ¡Oigan, nos llevamos el punto! ¡Bien, equipo! En este se define. Eso, vamos con todo, con todo. Estamos en ceros. ¡En ceros! ¡Venga! ¡Venga! ¡Acelo Cali! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Acelo Cali! Vamos por la siguiente batalla. Corredores por el equipo verde. Andrea y Curvy Selma a sus posiciones. ¡Venga! ¡Venga, dale, dale! ¡Bien, bien, bien! Por el equipo amarillo, Dugan y Delmi. ¡Venga! ¡Sí! Las defensoras que siguen en la banca pasen a sus posiciones. ¡Venga, niñas! Melanie y Serrat por el equipo amarillo. ¡Venga, mí, venga! Bernadette y Jimena por el equipo verde. ¡Venga, Floki, chiquis! ¡Venga, Serrat! Las dos, Serrat. Nueve costales para amarillos, dos para verdes. ¡Venga, niñas! Se puede decidir la contienda en esta batalla. ¡Listas! ¡Ahora! ¡Venga, Dugan! ¡A la mitad! ¡A la mitad, a la mitad, Corbe! ¡Venga, Dugan! ¡Venga, Dugan! Dugan va a intentar la misma estrategia. Fuerza desde atrás. Curvicelma cubre a su compañera. Dugan vuelve a meterse y la derriban. En esta ocasión no logra llegar. Hay una batalla en el suelo. El costal está libre. Lo tiene Andrea. Y Delmi culmina para darle un costal más al equipo amarillo. Con eso, acaba de ganar esta batalla el equipo amarillo. Segunda batalla que gana de Survivor México. ¡Venga, Dugan! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ocelo Cali, oh, oh, oh! ¡Ocelo Cali, oh, oh, ocelo Cali! No hay duda, lo vimos, lo vimos. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Tenemos hambre? ¡Vamos a pescar cangrejos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ocelo Cali, oh, oh, oh! ¡Ocelo Cali, oh, ocelo Cali! Agüita, ¿quieren agüita? ¡Vamos a echar un chapuzón! ¡Vamos a echar un chapuzón! ¡Vamos a la regla! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Se ve increíble! ¡Vamos a poner nuestras manitas y nada más a sentir esta energía que tenemos para transformarla de negativa a positiva! ¡Puros pensamientos bonitos! ¿Saben? ¡Diez segunditos! Cerrar nuestros ojos y que cada quien... ¡Ninguna energía negativa, güey! ¡Ninguna energía negativa! ¡Lo gozamos, lo gozamos, lo gozamos! ¡Lo gozamos, lo gozamos! Sobrevivientes, ha sido un día largo, fuerte, pesado, se han enfrentado con mucha garra. Farid, como sabes, llevan dos batallas y las dos batallas han perdido por un marcador con una gran diferencia. ¿A qué crees que se deba eso? Pues, yo creo que se debe a que es un equipo muy fuerte, el equipo amarillo. Están mejor preparados que nosotros para este tipo de competencias. Esperamos poder remontar en unas competencias de un poco más de inteligencia, de más estrategia. Eso es lo que espero. ¿Estás queriendo decirme que son débiles? No, para nada. Este, pero ellos son más fuertes. O sea, son un equipo muy fuerte, pero ellos están más arriba que nosotros, ¿sabes? Tú has entregado puntos a tu equipo, Farid. Así es. ¿Qué pasa con los demás? Pues, bueno, yo estoy, por lo que practico, este tipo de deporte se me da bastante bien, o este tipo de competencias. Mis compañeros están acostumbrados a otro tipo de cosas, son personas totalmente diferentes a mí. Entonces, es eso. Cada quien tiene sus virtudes, sus cualidades, y vamos a tratar de explotar cada quien lo suyo cuando le toque. Gracias, Farid. Equipo amarillo, ¿cómo se sienten? Es un momento de celebración para ustedes. Dos batallas consecutivas en Survivor México se las han llevado y lo han demostrado. Delmi, pasa por favor por el kit de pesca que ganaron. Es una red, un arpón y una caña que les va a servir para poder alimentarse. Todo es para ustedes. Y lo ganaron en esta batalla con una gran diferencia de puntos. Y las dos veces ha sido así. Te quiero preguntar algo, Delmi. ¿Cómo te sientes con estas dos victorias? Además, le has dado puntos a tu equipo. ¿Cómo te sientes? Increíblemente feliz. La verdad, me ha demostrado cosas que nunca pensé que me iba a demostrar. Estoy aprendiendo muchísimo, estoy súper feliz con mi equipo. Creo que cada uno nos acoplamos a hacer algo en especial y creo que eso es como la fortaleza que tenemos. Y de verdad estoy muy emocionada de estar aquí, de estar todos los días aprendiendo algo nuevo y estoy súper feliz. ¿Qué cosas te has demostrado? Pues que puedo ser fuerte, que puedo vencer mis miedos, que me puedo demostrar que nada me puede parar. Mientras yo confío en mí y en mi equipo, las cosas van para adelante. Como vieron, gracias, Delmi. Las batallas que estamos viviendo son complicadas. Cada vez las pruebas van a ser más difíciles. Por el momento es todo, pero espero vernos muy pronto. Ahora pueden ir a sus campamentos. Gracias. 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 Gracias.